Estamos en comunicación con Virginia Coudanes, quien es referente del espacio Neo-Evolución. Precisamente hubo un encuentro días pasados, un encuentro político entre la militancia de este espacio, haciendo un poco el balance de estas últimas elecciones, donde Virginia fue candidata a concejal en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, más allá de lo personal, Virginia, también me imagino que hay un debate interno muy profundo dentro de la Unión Cívica Radical. Es un momento especial del país y es una perspectiva que se abre también para el radicalismo. Exactamente, Luis. Bueno, agradecerte por la posibilidad de estos minutos. La verdad que, como vos bien decís, la Argentina está en un momento en el cual hay que volver a formar consensos, hay que volver a discutir, a debatir cuestiones centrales que hace tiempo necesitamos discutir en la Argentina. Entendemos que el radicalismo en ese sentido tiene un rol que es protagónico, venimos nosotros hablando del protagonismo del radicalismo, porque ha cobrado muchísima fuerza este proyecto, que vos bien decías, evolución, con Martín Luxo a la cabeza en lo nacional, que es un proyecto nacional, pero que también es provincial con Maxi Pujaro en la provincia de Santa Fe, y también local, ¿no? La idea es poder traducir este proyecto a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, también con todos los intendentes y presidentes comunales que Neo detiene, son más de 120, más de 40 concejales, digo, bueno, hay una distribución en el territorio que es muy importante y que se está afianzando con un proyecto muy sólido en la cabeza de alguien que, bueno, se ha puesto las posas al hombro, ¿no? Con Maxi Pujaro, con esta elección que se hizo en las PASO, muy importante, se posicionó este espacio político, como te bien te decía, es un proyecto nacional, es provincial y con miras a lo local también. Claro, claro. ¿Cómo me dieron la elección de Pujaro? Porque es cierto que es un momento donde van cambiando las coaliciones y las figuras, y aparecen figuras mediáticas también, y por ahí es complejo la competencia interna, asume una complejidad que quizás es distinta a la de otros periodos históricos, con la aparición de figuras mediáticas en las listas. Sí, bueno, la verdad que nosotros, como vos también decías al comienzo, en este encuentro que hicimos el sábado, hicimos un balance, por supuesto, además de un balance, un agradecimiento enorme a todos los militantes y las militantes que trabajaron muchísimo en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, en el departamento de la capital, con Checho Basile, diputado de la provincia de Santa Fe, también que encolumnó un poco todo ese trabajo, y la verdad, como te decía, bueno, nosotros venimos a ampliar, a tratar de liderar el espacio de Juntos por el Cambio, con Evolución, con Maxi Pujaro a la cabeza, entendemos que se ha posicionado el balance o el resultado o la conclusión que se ha posicionado, y ha crecido muchísimo este espacio, ha crecido con propuestas sólidas, ha crecido también en función de la capacidad de gestión de quienes también lo están motorizando, porque no nos olvidemos que Maxi Pujaro fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, la verdad, una gestión totalmente diferente a la gestión actual en la provincia de Santa Fe, en el Ministerio de Seguridad sabemos las problemáticas que hoy por hoy existen y aquejan a la ciudad de Santa Fe, a Rosario, al interior de la provincia, la falta de planificación, la falta de recursos, bueno, obviamente lo acompañó la exsecretaria de Hacienda, que es Carolina Piedrabuena, de la ciudad de Santa Fe, quien también tiene una alta trayectoria en la gestión, y obviamente desde mi lugar tratando de también aportar la experiencia en gestión que tuvo en la Secretaría de Control de la Municipalidad de Santa Fe, en el medio de la pandemia, en un momento muy difícil, donde las planificaciones que teníamos en el 2019 tuvieron que flexibilizarse y tomar otro rumbo, y sin embargo llegamos a cumplir el 85% de las metas que nos habíamos puesto en su momento, entonces digo, bueno, se pone en valor el posicionamiento del espacio, se pone en valor el liderazgo y la conducción, y se pone en valor también todo el trabajo territorial y de gestión que tiene un grupo que viene trabajando hace muchísimo tiempo en la ciudad de Santa Fe y en la provincia. ¿Cuál es la agenda política que imaginan para los próximos años de la mano del radicalismo? Bueno, es una agenda política bastante nutrida, te decía yo un poquito al comienzo de récord, algunos temas que entendemos que hay que debatir, temas como la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma sindical, digo eso a nivel en lo nacional, pero también en lo provincial, volver a generar un gobierno provincial con conducción, digo, un gobierno que sea provincial, que sea con transparencia, lo provincial que sea con territorialidad, escuchando a los sectores, escuchando a todos los espacios, vimos un gobierno provincial que en la pandemia retrocedió, no habló, no dialogó, no intercambió, nos pasó en la municipalidad de Santa Fe, que nosotros éramos los primeros que llegamos a los sectores, éramos los únicos que, entre la Secretaría de Producción y Control, dialogábamos con el Intendente Emilio Jatón, con todos los sectores más perjudicados por la pandemia. Entonces, bueno, me parece que, por supuesto, el gobierno provincial tiene que tomar otro horizonte, un horizonte que la gestión anterior del gobierno provincial, con Lipschitz, había tomado, que tenía que ver con, fundamentalmente, la educación, la integración, la obra pública. Bueno, no sabemos a dónde están los fondos, no sabemos a dónde se están poniendo los fondos de la provincia de Santa Fe, y obviamente es necesario volver un gobierno que sea confiable. Me parece que eso es importante, lo trabajamos mucho en el gobierno de Miguel, la idea de la confianza entre la ciudadanía y el Estado, la ciudadanía en las esferas del Estado. Me parece que hay que recuperar eso, obviamente. Uno de los temas que se está debatiendo a nivel mundial, también, Virginia, aprovecho para consultarte cuál es la posición que están debatiendo ustedes, es el tema medioambiental. Hubo un informe de los expertos de la ONU recientemente, muy drástico, muy concreto, sobre las problemáticas, la aceleración del cambio climático, y es un tema que muchas veces no está en la agenda de los sectores políticos. ¿Cómo lo van a abordar ustedes? Bueno, el tema medioambiental, del cuidado del medioambiente, es fundamental. Obviamente que, hablando por ahí ya desde lo local, que también es el lugar que me toca ser referente, y que también, obviamente, soy candidata, como bien decías, a concejal en la lista que encabeza Laura Mondino, y que es el proyecto del Intendente Emilio Jatón. Uno de los aspectos fundamentales es el cuidado y la conservación del ambiente. Hay algunos temas fundamentales para trabajar en la ciudad de Santa Fe, que tienen que ver con las energías renovables. Hay una comisión específica y especializada, que es la COMPEL, en el Consejo que ya viene trabajando en el uso de energías renovables. Algunas cuestiones de esto se han incluido en el Código de Habitabilidad, que recientemente, ayer, se dictaminó, se aprobó, se sancionó. Me parece importante también trabajar muchísimo todo lo que tiene que ver con la reutilización y con el compostaje. Venimos también con diferentes proyectos y propuestas en la ciudad de Santa Fe para trabajar con las instituciones, sobre todo con las organizaciones sociales, con las familias, cuestiones que tienen que ver con la reutilización. Y otro tema muy importante es la escasez de los recursos. Sabemos que los recursos no son infinitos y que en ese sentido también la cuestión del agua, la cuestión de la bajante, la cuestión de la cetúbal, los usos que tiene que atender la cetúbal. Eso también entendemos que es necesario mirar y regular. ¿Cómo imaginás, hablando de lo local, la gestión en perspectiva, ¿no?, en los próximos años? Bueno, una gestión que ya viene en marcha. Hoy estuvimos justo realizando la firma de los contratos de toda una serie de obras que se va a hacer en Chapeyú, en La Ranita. La verdad, muy importante porque tienen que ver con servicios para los vecinos y las vecinas de la zona. Una gestión que viene ya poniendo en marcha diferentes acciones, el plan de bacheo, el plan de iluminación, que viene generando las estaciones de cuidado en los diferentes barrios de la ciudad, que viene tomando la integración como eje vertebral, ¿no? Bueno, sabemos que nos encontramos con una municipalidad que estaba estancada. Digo, desde que la gestión anterior había perdido las elecciones, habían estancado el trabajo de la municipalidad, desordenado, por supuesto, sus finanzas, y nos encontramos con esa realidad sumado a unos meses después de comenzar con la pandemia. Entonces, en el medio de todo eso, sin embargo, se vino realizando un montón de acciones, se vino acompañando todos los sectores más perjudicados. Recordemos que fuimos el primer municipio de la República Argentina en generar las medidas económicas genuinas para los sectores más perjudicados, con exenciones, también con subsidios. Digo, bueno, un abanico de cuestiones que se hicieron y un abanico de cuestiones que vienen, porque también hay un montón de proyectos, hay un montón de cosas que vienen, obras, hay también un montón de redes interbarriales que se están consolidando en este momento y que la verdad que a partir de esa usina de consolidación con los vecinos y vecinas se han generado los proyectos y eso entendemos que es el plusvalor. Digo, ¿no? Yo siempre lo he repetido, los proyectos que vienen de un helicóptero y vienen desde arriba no sirven, los proyectos que se vienen trabajando con los interesados, con los sectores involucrados, esos son los que después tienen los mejores impactos. Bueno, ese camino es el que estamos recorriendo y me parece que tenemos un montón, un montón para hacer y toda la fuerza y toda la energía que está puesta al servicio, porque si algo recuerdo siempre es el Ejecutivo es 24-7, el Ejecutivo es 24-7 y estamos siempre poniendo el cuerpo, así que la verdad que eso está y el compromiso es enorme. Última consulta, hablando de la pandemia, ¿no? Una situación muy compleja que le tocó vivir a la humanidad y bajando a lo local y a la República Argentina en particular, Santa Fe como parte de Argentina, bueno, lo que se ha visto es un crecimiento muy grande en los índices y cuando uno camina a la calle, ¿no? De la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo, ¿cómo se puede abordar el trabajo? ¿Cómo imaginas que puede un municipio abordar la problemática del trabajo? Que es una problemática estructural y obviamente tiene lo macroeconómico, lo nacional tiene un mayor peso, pero ¿cómo puede un gobierno local para afrontar este tema que es el tema quizás central en este momento desde el punto de vista social, ¿no? Sí, yo justamente venía hoy escribiendo algunas líneas de unos proyectos que ya estamos generando para lo que va a venir para el Consejo y fundamentalmente me centraba en la cuestión de la formación para el trabajo, del emprendedurismo y del acompañamiento a los sectores económicos de la ciudad. Si bien obviamente es del municipio no se establecen las reglas amplias y abarcativas digamos como son las regulaciones en lo nacional, desde el municipio sí se pueden generar tendido de redes institucionales, sí se pueden generar las mesas institucionalizadas con los sectores para poder escucharlos y para poder generar los proyectos y la usina de proyectos que pueden generarse y satisfacer necesidades de sus sectores. El emprendedurismo ha crecido muchísimo en la pandemia, muchísima gente se ha abocado a generar su proyecto asumiendo los riesgos que eso genera porque obviamente todo emprendimiento implica asumir un riesgo y obviamente generar un plus valor en el trabajo individual y en lo colectivo. Me parece que hay que atender muchísimo la actividad de los emprendedores y emprendedoras. Hay muchísimos en la ciudad de Santa Fe. Tenemos un estudio que hicimos al foro Santa Fe vecino donde el 89% son mujeres de los emprendedores y emprendedoras de la ciudad y son las jefas de hogar. Por tanto, lo realizan como una necesidad pero también para realizar un proyecto de vida. Entonces, me parece que desde el municipio también, desde lo local, desde el consejo, poder regular la actividad, poder regular el uso de los espacios públicos, poder acompañarlos en asesoramiento que tengan que ver, que ya se viene haciendo desde la Secretaría de la Producción con Capital Activa, con asesoramiento jurídico, asesoramiento contable, herramientas para que puedan generar sus emprendimientos. Ya dentro de poquito se va a venir una inauguración importante en Capital Activa que no me animo a decirlo yo pero se va a venir y que va a apuntalar y va a sostener un espacio amplio y colectivo para que puedan usarlos aquellos que quieran poder usarlos con herramientas genuinas para emprendedores y emprendedoras y bueno, y la otra cuestión es la formación para el trabajo. Es necesario que también podamos acompañar con la generación de esa formación para poder insertarse en el mercado laboral o para poder desarrollar su emprendimiento y su proyecto individual o en un equipo. Me parece que es fundamental apuntalar desde ahí obviamente con las oficinas de empleo que ya tiene la municipalidad que lo hace articuladamente con la Nación y que eso existe también como una usina. Digo, las herramientas están y me parece que el municipio tiene que también ser articulador desde el consejo ser articuladores y tener esos puentes esos lazos que a veces no se encuentran solos hay que encontrar a alguien que los una. Virginia Coganes referente del espacio NeoEvolución candidata a concejala por este espacio dentro de lo que es el Frente Progresista aquí en la Ciudad de Santa Fe te agradecemos estas reflexiones. Muchas gracias Luis un abrazo grande.